hola amores bienvenidas a este vídeo de perfumes de temporada que sí que ya sabéis que nos super mega encanta hablar de los olores de los aromas que hay en cada uno de los meses pero este mes diciembre es un mes sumamente especial delicioso y especial y dándole una pequeña vuelta de tuerca en lugar de deciros las frutas o flores que hay en diciembre que es así así pues nos vamos a ir a los olores de la navidad que son prácticamente esos olores de diciembre dándole esa vuelta de tuerca pero por supuesto vengo en compañía de mi compañera maría caratini que también nos va a compartir esos olores que le recuerdan a la navidad y esto puede ser muy divertido y muy curioso porque desde luego en cada rincón del mundo cada cultura pues tenemos distintos aromas tenemos distintas cositas que se mueven a nuestro alrededor verdad entonces como siempre estaría chulísimo que me cuentes qué olores rodean tu navidad en tu país en tu región lo que sea cuéntanoslo por supuesto el vídeo de mi compañera te lo dejo por ahí abajo que seguro que va a ser súper interesante descubrir sus aromas de la navidad de diciembre pues vamos a empezar como no como no cuando llega la navidad es sacar el pino el abeto poner el árbol de navidad y es algo sumamente típico si es verdad que hoy por hoy ya los pinos el abeto que se pone es de plástico y no es lo mismo que hace años cuando ibas a con la familia a comprar o a cortar un pino natural un abeto que ponías en casa y nada más ponerlo en casa todo olía a abeto era ese aroma inconfundible en el que quedaba tu casa totalmente perfumada con ese aroma muy muy único y buscando buscando entre esos aromas un perfume que tuviera ese olor a bosque a abeto una un auténtico aroma de abeto te crees que no lo hay pues sí claro que sí y en ese caso nos vamos a animamundi el perfume trisquel un perfume de alma italiana el cual desde luego nos lleva a un bosque celta en el que está lleno de esos abetos si nos vamos a fragrántica directamente nos pone abeto de navidad que sí que sí así que este viene a ser eso un perfume con ese aroma de abeto con cedro el musgo que se usa en preparar los vener belenes a brótalo trigo y un corazón de moras pero desde luego ese aroma de abeto impregnará te impregnará a ti y a toda tu casa con un aroma inconfundible de diciembre y por supuesto de la navidad tengo por aquí una cosita especial y es que cuando llega este tiempo bueno el frío verdad cuando llegan los meses y los fríos de diciembre que es uno de los meses más fríos por aquí pues muchos o antiguamente o quien tiene una chimenea su casa se llena de ese inconfundible olor ahumado de madera ahumada de madera especial y más aún en este tiempo en el que quizá y tomas por ahí pues precisamente algún tipo de madera muy aromática o cubierta de musgo que lo impregna absolutamente todo que no tiene chimenea pues yo tampoco jajaja pero hoy en día prácticamente podemos aromatizar nuestra casa con esos aromas en ese caso un aroma para nuestro hogar viene de la casa Maitre Parfum Gantier espera que te lo repito Maitre Parfumer et Garnier aquí está que este es un aroma para nuestro hogar tan bonito y especial con esos aromas amaderados de madera llena de musgo ciprés madera musgosa hojas verdes o jazmín sobre todo es un perfume en el que desde luego esa madera incluso con ligeros toques especiados va a impregnar nuestro hogar y a darle esa sensación de un hogar con una madera crepitante cálida lo bueno es que lo puedes utilizar echando sprays por casa o le pones unos micado y tienes todo ese olor todo ese aroma por casa siempre hay opciones verdad que si el aroma de nuestro hogar bueno y aquí huelen los dulces de navidad aquí en españa uno de los postres más típicos que se come por navidad son los turrones los mazapanes todo este tipo de cosas que son muy muy nuestro y hay muchos de ellos que se hacen a base de almendras me encanta porque cuando llega esta época ese turrón con almendritas los mazapanes llenos de almendra machacada pues eso es un perfume como es mandorlo de sicilia de acua de parma este perfume está lleno de esas almendras y aquí almendras amargas con vainilla melocotón o anís estrellado pero es inconfundible aroma de las almendras aquí con un ligero toquecito goloso hace que sea un perfume tan rico tan tan delicioso que desde luego en estos momentos este toquecito de almendra nos recuerda mucho a nuestra navidad y cuando en un día frío paseas por las calles de algunos lugares de algunas ciudades paseando te llega un olor muy particular aquellas personas que ponen sus brasas en la calle a asar castañas y esas castañas calentitas asadas crepitantes que te las ponen una en un cucurucho de papel para que tú te calientas las manos prácticamente al pelarlas cuidado que queman y te comes esas castañas calentitas asadas ese es otro de los aromas de la navidad de diciembre de los días de frío y en este caso un perfume que es súper olor a castañas calentitas es este Castagne Tuberose de Maison Lancôme un perfume que tiene castañas nardos y abatonca esa abatonca le da como una cualidad avainillada a la castaña y es un perfume súper cálido súper intenso huele a castañas que esto este aroma es prácticamente único porque aunque algún otro perfume pueda tener castañas no es ni de lejos ese auténtico aroma de castañas asadas que nos da este perfume aromas dulces aromas que te recuerdan a los postres porque esta época es muy de comidas en familia me encantaría traerte un aroma de olor a marisco tengo perfumes con olor raros pero marisco hay o un olor a pavo que en algunos sitios se come pavo cochinillo cordero ese tipo de cosas bueno 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 un perfume con olor a jamoncito lo bordamos no lo tengo qué penita nos tenemos que ir a los postres y ahí a los postres nos iríamos con el perfume vanilla cake de montal por favor este perfume es algo como ese postrecito rico que las mamás nos ponemos a preparar para el postrecito es un postre de almendras caramelo vainilla leche y merengue es una receta en la que a unas personas le parece como unas natillas calentitas de vainilla y caramelo con esa almendrita por ahí o ese pastelito cálido es que incluso lo hueles y te da la sensación de ser un pastel cálido calentito o unas galletitas calientes con ese olor entre almendra y vainilla y es que este perfume de montal es un postre que desde luego casi casi se cocina en cada uno de nuestros hogares seguimos con cositas dulces en un día frío cuando nos juntamos en familia en los braseros en el calle sentaditos en el sillón compartiendo una manturrina viendo con las luces apagadas la televisión no hay nada que pegue más que un chocolate calentito a que si ese chocolate calentito que endulza y calienta el cuerpo desde dentro pues entonces nos iríamos a un perfume muy achocolatado sí sí y en este caso pues te traigo prada candy night yo creo que el candy night es uno de los perfumes más chocolatosos no sólo en esta colección de prada sino entre muchos otros perfumes es un perfume que huele súper a chocolate luego tiene vainilla naranja o iris pero es que es súper súper detectable cuando lo hueles ese aroma de chocolate calentito o no calentito un aroma de chocolate inconfundible otro que quieres de verdad otro de chocolate pues mira me voy a ir este es una locura porque el perfume de al contrario de tiziana terenzi es súper chocolate con un puntito de café tiene canela café melocotón caramelo cacao o en perdón perdón tiene vaina de cacao ébano vainilla avellana y azúcar esos son los aromas y huele súper a cacao un poquito amaderado con esos toquecitos mucho mucho cacao en el perfume de al contrario y que notas te estaba yo diciendo antes que se me va la cabeza pues es que siempre tenemos el familiar que dice yo que chocolate no que no me gustan las cosas tan dulces y que le haces un café un café como café cabanel de teo cabanel que es uno de los perfumes más deliciosos en cuanto a un perfume con auténtico aroma a café con leche con unas brisnitas de vainilla en este caso sí canela café melocotón toquecitos de caramelo leche o vainilla melocotón no mantequilla hace de este perfume un perfume que para mí si buscas un aroma que sea auténtico con ese toquecito de café cremoso aquí lo tienes aquí lo encuentras y este teo cabanel café cabanel es una auténtica delicia al máximo y en diciembre tenemos varios días en los que llega la celebración llega la celebración llega el brindis hay que brindar por todo lo alto hay que felicitarse y hay que alegrarse los días que por cierto madre mía que digitas que hay tantísima gente sensible que sí que les hace falta algo que les superanime oye a animarse los días por dios bueno pues qué hacemos cuando brindamos sacar una botellita de champán o de cava y aquí entra en juego el perfume de Ibreze de Ibre Saint Laurent el actual o el antiguo champán convertido en Ibreze un perfume que quiere ser una celebración quiere ser chispeante quiere ser femenino alegre y estar en ese último día del año es un perfume que tiene nectarina lychee rosa violeta o pachulí entre otros muchos aromas y desde luego es un perfume que es una vibra positiva totalmente muy chispeante y muy divertido y para cerrar este vídeo hay que decir que por ejemplo hay por aquí una canción que dice queremos chupitos de ron de ron de ron y chupitos porque hay que celebrar los últimos días hay que alegrarse y hay que ponerse que no era que dices que no era de ron que era turrón pero es que de ron también hombre un turrón al lado de un chupito de ron porque hay que terminar con una sonrisa con una alegría y no es que yo me hincha ron todos los días pero un chupitito al final del año o el día 25 también hay que alegrarse así que ahí me traigo un perfume que para mí es más veraniego que de esto pero venga que cada uno se pone en diciembre lo que le apetece y ahí me voy con agua de amor amor de cacharé un perfume en el que sí señor tiene un puntito de ron para mí es uno de los mejores perfumes con recreación de ron dentro de este aroma ron con toquecito de néctar de coco podríamos pasar por encima del resto de notas porque al final este es ese tipo de perfume que te pones cuando ya simplemente lo que queda es celebrar así que cerramos este vídeo con un chupito de ron de ron de ron y nada más amores espero que os haya gustado que os haya divertido que al fin y al cabo nos queda nada para terminar el año estamos en diciembre y en nada ya comenzamos un nuevo año así que no olvidéis disfrutar simplemente disfrutar de lo que cada uno es de lo que cada uno tiene y ser feliz sin más así que ahora me voy a ver el vídeo de mi compañera maría caratini y a ti te mando un beso enorme y por supuesto os estaré leyendo hasta pronto